¿Viste, Siena, como llueve? Mira, todos se están mojando abajo. Si te mojas, no sabes lo que pasa. Mira, mira, está el coso y todos con paraguas. Todos tienen que estar en un... corriendo. ¿Vieron cómo corren? Ah, espera, que ya gana. Ay, ese árbol... ¿Le viste? Bueno, si viste. Bueno, chao. Ya te mando otro mensaje. Espera un ratito que te lo pongo, ¿ok? Si mueves la cabeza, no sabes lo que pasa.